financiamiento público cuando hay recursos del erario de por medio, pero bueno, ya sabemos que el INAI en el sentido pues está muy limitado, conceptualmente hablando y además entregado a otras causas, ¿no? Y en el sentido que hace el presidente, ya sabía que le iban a decir que no, sin embargo, ahora públicamente podrá sostener. Yo ya fui al INAI, me dijeron que no, pero ya me dijeron que vaya al SAT y la UIF. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que el SAT y la UIF le digan al presidente que no le pueden entregar esa información? Bueno, veremos. Ese capítulo está por observarse aún. Pero ¿qué va a decir el presidente? Yo he seguido, digamos, la ruta que me han marcado las propias instituciones. No me fui por la libre, no mostré todo, no mostré las facturas, no mostré los datos tal cual y me esperé al camino de las instituciones y bueno, pues veremos si me dan esa información. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI. Ella rechaza que puede investigar a Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Le pide a AMLO, solicite la información directamente al registro público de la propiedad, al SAT y a la UIF. Y dependiendo de la respuesta puede interponer un recurso de revisión ante el INAI. Entonces, para mí, es una jugada maestra de López Obrador porque está provocando que sea el propio INAI el que le diga qué es lo que tiene que hacer y entonces él está transitando por el camino de las instituciones, con todo, y que el INAI pues no haga nada para transparentar esta información. Pero si el INAI le dice no soy yo, no es en esta ventanilla, pero vea la otra, pues yo creo que en la estrategia de López Obrador dijo pues que me orienten, que me digan cuál es el camino y ya fue el INAI, no fui yo, el INAI es el que me está mandando. Entonces, vamos a hacerle caso al INAI, vamos a la UIF, vamos al SAT y vamos al registro público de la propiedad. A ver, vamos a escuchar parte de lo que dice la presidenta del INAI y ahora lo comentamos. Ahí les va, un segundo. ...en que este instituto de percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor INAI, Carlos Doré de Mola, socios y familiares, se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada, lo que incluye en el caso requerir información a distintas entidades públicas como son el servicio de administración tributaria, la unidad de inteligencia financiera y registros públicos de la propiedad, entre otros. De acuerdo con lo anterior, para que el INAI esté en posibilidad de pronunciarse sobre la publicidad o eventual clasificación de la información a que se refiere su escrito, mediante el procedimiento de recurso de revisión, es necesario que los sujetos obligados que cuentan con la información ahí referida resuelvan sobre su existencia en los archivos a su cargo y la naturaleza que ésta tiene, de conformidad con sus atribuciones legales. Es así, toda vez que este instituto no posee un repositorio físico o electrónico de los archivos de los diversos entes públicos a nivel federal. Por lo anterior, respetuosamente le sugiero dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados antecitados a efecto de que, como primeros responsables, sean quienes puedan pronunciarse al respecto. Para tal efecto, dichas solicitudes se pueden presentar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la sección de solicitudes, acceso a la información. Una vez configurado el usuario, se debe seleccionar el sujeto obligado que se considere, puede contar con la información requerida y realizar los requerimientos correspondientes. En este caso, le será asignado automáticamente un número de folio por solicitud con el que podrá dar seguimiento a sus peticiones. En tal virtud, se reitera que en caso de que las respuestas otorgadas... Bueno, pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que estaba previsto que le iban a decir que no. Sin embargo, el INAI le dice, vaya, presidente, y pídale esto al SAT, a la UIF y al registro público de la propiedad. Entonces, el presidente va a decir, yo les hice caso en el INAI, me dijeron que fuera al SAT, a la UIF y al registro público y a ver qué me dicen ahí. Pero ya estoy yendo porque me lo está indicando el propio INAI. Y me parece que el presidente juega ajedrez, ¿no? No es ningún ingenuo. Veremos qué dice. Seguramente va a criticar al INAI como tal, porque ha dicho estas instituciones, se supone que deben garantizar la transparencia, pero funcionan como tapaderas en casos espinosos. ¿Y cuál es el fundamento para pedir la información de Loret con todo y que debe existir la protección de datos personales? Dice, pues lo que pasa es que Loret es representante de un grupo de interés político y económico y hay detrás de Loret esta red. Él es la fachada y queremos conocer la red. Y esta red se está financiando con recursos públicos de estados como Michoacán, en su momento con Silvano Aureoles. Entonces, ese sería el fundamento conceptual que está intentando clarificar el presidente López Obrador. Sin embargo, algunos... Gracias. Gracias.